Pero si tu tienes nadie pa' ver malos días El amor a veces cumplir yo voy a pedir Ay, prende a tu sombría Ese no quiere ir Me va a ser rico, ¿qué? Me da una bella, pero yo sé que soy ok Me va a ir de play Vamos pa' la zona, yo te voy a hacer la de play Si quieres de no, no me toca más Ay, esto está rico, vamos a aplausos Esto está rico, vamos Esto está rico, ¿me sabes? Tú sabes que esto está rico Y esto está rico, vamos Esto está rico Tú sabes que dónde Donde sea lo rico se escondido Si quieres un ché nos llena a Londres Si quieres te llamo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Se acude tu cadera Y mueve como quieras Se acude tu cadera Y mueve como quieras Se acude tu cadera Y mueve como quieras Lo mueve, vamos Vamos, vamos Vamos, y esto está rico Vamos, y esto está rico Y esto está rico Tú sabes Tú sabes que esto está rico Y esto está rico Vamos Y esto está rico ¡Felicidades! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esto está rico! ¡Qué rico! ¡Y esto está rico! ¡Y esto está rico! ¡Vamos, oíse! ¡Y esto está rico! ¡Y esto está rico! ¡Y esto está rico! ¡Qué lo sabe todo el mundo! ¡Y esto está rico! ¡Felicidades! ¡A los mundes! ¡Y esto está rico! ¡Movimiento todo el mundo! ¡Para abajo! ¡Y esto está rico! ¡Y esto está rico! ¡Vamos! tú sabes que suena la tambora, que suena el tambor, que suena la conga, que se ponga la rumba, y esto es de rico, y esto es de rico, y esto es de rico, donde está la mama, ahí se vamos, y esto es de rico, 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 graphene, lo que quiera, tú sabes que está rico y está rico aplauso para que se casó y está rico y está rico y está rico tú sabes que aplauso